Muchísimas gracias a Claxo por este espacio. Muchísimas gracias al equipo que nos da soporte para poder llevar en esta plataforma Claxo como grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias, GT Cúter le llamamos. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Aquí estamos para un pequeño esfuerzo convivial, colectivo, desde diferentes geografías. Y pues buen día, buena tarde, buena noche, según su geografía. Vamos a tener como motivo este libro, pero más que libro es caminar la palabra y la obra de nuestro compañero, amigo, colega, hermano de lucha, Gustavo Esteba. Entonces, este texto escrito por Elías González Gómez y Carlos Tornell llamado Gustavo Esteba, vida y obra de un intelectual público desprofesionalizado, que es editado y que puede ser descargado inmediatamente con un clic desde la librería de Claxo, latinoamericana y caribeña de las ciencias sociales de Claxo, es el pretexto para convivir, para escucharnos y para estar aquí. Y quisiera, por favor, pedirles a cada uno de ustedes que se presenten en nombre, si quieren filiación, lo que quieran, pero brevemente para que el público que nos está siguiendo o que va después a seguir esta transmisión, que se va a quedar colgada, pueda saber quiénes están aquí presentes. Entonces, empezamos, por favor, Elías. ¿Qué tal? Claro que sí. Muchísimas gracias, Xochitl a todas y a todos. Mi nombre es Elías González. Estoy aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Actualmente participo en el ITESO y coordino la cátedra Jorge Manzano. Fui compañero de Gustavo Esteba en la Universidad de la Tierra algunos años y colaborador y soy coautor del libro. Muchas gracias. Por favor, Patti, adelante. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias, Xochitl, Elías, Carlos, por convocarnos, por mantener la palabra viva de Gustavo, de su obra. Hola, yo soy Patricia Botero Gómez, profesora investigadora del Centro de Estudios Independientes Color Tierra y colaboro con la Universidad de la Tierra, las Universidades de la Tierra Alterglobales y específicamente les hablo desde Bioterritorio Comandai, Manizales Caldas y desde el suroccidente colombiano, Valle Geográfico del Río Cauca y Pacífico. Gracias, Patti. Ana Esther, por favor. Bueno, pues, buenos días. Soy Ana Esther Censeña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, pues, amiga de Gustavo, desde hace muchos años, creo que pasamos, no sé si cuatro décadas intercambiando ideas, intercambiando momentos, conviviendo en algunos seminarios, en algunas actividades, acompañando movimientos. Y, bueno, con mucho placer de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Gracias a ti, Ana Esther, querida. Vamos, por favor, con Grimaldo. Buen día con todos y todas. Mi nombre es Grimaldo Rangifo. Yo soy socio fundador de PRATEC, del Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Vivo en el Perú, ahora en Lamas, en la Amazonía, en la Alta Amazonía peruana. Sí. Y, bueno, amigo de correrías del Gustavo. Y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Por favor, Carlos. Gracias, querida Xochitl. Bueno, un gusto estar acá con ustedes, compas. Yo soy Carlos Tornel. También ahora colaboro en el Tápiz Global de Alternativas, una iniciativa que también el propio Gustavo nos dejó. Ahí fue uno de sus pensadores, ¿no? Y, bueno, también colaborador con Gustavo de algunos años, siguiendo mucho sus enseñanzas. Y ahí también, bueno, soy ahora coautor del libro con Elías y Gustavo. Un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, pues, la que lleva la moderación, Xochitl Leiva. Ustedes saben, me toca la co-coordinación de este grupo de trabajo. Y en esta ocasión me invitaron a hacer el prefacio. Y quisiera yo pedir que pasemos a esta segunda parte, donde podamos, a partir de los autores del libro, Elías y Carlos, escuchar qué contiene el libro, cómo se hizo, para qué se hizo, los ejes centrales. Algo muy general, breve, pero sustancioso para convidar a la gente a leer este libro. Yo nada más del prefacio voy a leer una pequeña partecita antes de que ellos tomen la palabra. Y lo que yo digo en el prefacio dice que este libro que tienen en sus manos es un regalo que nos hacen Gustavo, Elías y Carlos. Este texto puede servir como una brújula a quienes no conocieron a Gustavo, pero ahora quieren explorar su vida y obra. Y no solamente entrar en la crítica al desarrollo, que es por lo que más se conoce, sobre todo en América Latina y en el mundo, China, Asia y muchos otros lugares, sino también en su crítica y en su trabajo más allá del capitalismo, el Estado-nación, la democracia formal y el patriarcado. Y aquí me quedo para ser breve y paso la palabra a Elías y luego a Carlos. Y disculpen si les voy moderando los tiempos, aunque despedimos automoderación, pero cualquier cosita ahí les digo. Y adelante, por favor, cuéntenos sobre la génesis y el contenido. Adelante. Muy bien, pues de nuevo un gusto estar por acá. Les cuento un poco cómo fue surgiendo el libro. El libro, como bien se menciona en el propio texto, Gustavo es participante de alguna manera en todo el recorrido. Surgió primero de la amistad que fuimos cultivando tanto Carlos y yo con Gustavo y posteriormente entre Carlos y yo empezamos a, pues ahora sí que a tejer reflexiones, a buscar información, a debatir, comparar y contrastar a Gustavo con otros autores y autoras que nos han llamado la atención. Y en ese recorrido, pues se nos ocurrió proponerle a Gustavo Esteva la redacción de un proyecto editorial en el que consistiría la presentación de su propio pensamiento y de su obra y de su vida incluso. Como ustedes saben, Gustavo Esteva no fue un intelectual sistemático, profesional, formal, en donde su obra está toda publicada en la misma editorial, tomo uno, tomo dos, tomo tres, fácil de acceder, etcétera, sino todo lo contrario. Y en ese sentido, nuestra propuesta a Gustavo era empezar a escribir algo junto con él. Primero, él se, como que tuvo sus dudas, posteriormente muere su gran amigo y compañero Jan Robert y comenzaron a publicarse obras en torno a Jan. Y entonces eso como que le incitó a Gustavo también como tomarse en serio un poquito cómo iba a dejar acomodados sus asuntos intelectuales, por decirlo así. Y aceptó echar a andar este proyecto con Carlos y conmigo. Lo que hicimos fue empezar una serie de entrevistas con él. Originalmente el proyecto consistía en tres partes, que podría ser un libro en tres partes o tres tomos distintos, una dedicada a su vida. Porque en el caso de Gustavo, como ustedes saben, vida y obra son inseparables. No se entiende una sin la otra. La segunda parte iba a ser sobre su obra, un poquito hacer un mapeo de lo que fue publicando y tratar de mostrar eso. Un mapa para las personas que quisieran acercarse a sus textos, supieran cuáles hay sobre desarrollo, cuáles hay sobre zapatismo, etcétera, etcétera. Y finalmente una tercera parte sobre su pensamiento, en el que ya iba a ser algo de recuperar las ideas, incluso empezar a contrastarlas y qué tantas relevancias tendrían, etcétera. En el proceso tuvimos la oportunidad de hacerle varias entrevistas a Gustavo, centradas sobre todo en la parte de su vida. Sin embargo, sucedió ya el acontecimiento de su fallecimiento y el proceso de escritura quedó, digamos, trunco, en ese sentido, con el proyecto original. Lo que pasó a continuación fue un discernimiento que tuvimos que lanzar, Carlos y yo, en cuanto a qué hacíamos con el material que sí teníamos, que era sobre su vida, su biografía. En donde también, claro, que de pronto metía reflexiones políticas del momento y de su obra, pero, digamos, todavía no habíamos llegado propiamente a las entrevistas sobre su obra. Y entonces teníamos distintas vías, opciones. La primera era publicar lo que teníamos en una suerte como de entrevistas, simplemente, ¿no? Eso no nos pareció suficiente, porque simplemente, pues no, no había como ese corazón arda, ¿no? Tampoco nos sentíamos con las herramientas para hacer el proyecto original sin Gustavo. Y entonces, después de darle muchas vueltas, lo que optamos fue hacer lo que ahora presentamos. Una suerte de biografía intelectual sin, y esto lo quiero subrayar mucho, sin que nuestra pretensión haya sido la de biógrafos. Y esto es importante, porque una biografía, como ustedes saben, pues requiere cierta investigación lateral, no solamente tomarse como verdad lo que dice la propia persona. En caso de que tuviste la oportunidad de conocerla, nosotros tuvimos que haber investigado hermanos, familiares, colegas de hace 50 años, etcétera, ¿no? Entonces, no era el asunto. Quisimos recuperar eso del proyecto original, que era recuperar la voz de Gustavo sobre sí mismo. Sabemos que muchos datos o muchas cuestiones pueden no ser exactamente como sucedieron, pero eso lo pusimos desde el principio, ¿no? Esta es la narrativa de Gustavo sobre sí mismo, y eso ya dice algo, ¿no? Eso ya es importante. Y en ese sentido, fue más o menos lo que empezamos a hacer. Entonces, para terminar mi intervención, yo simplemente diría un poquito cómo está constituido el texto. Después del maravilloso prefacio que Solchil nos hizo el favor de compartirnos, viene una introducción de Carlos y mía, en donde proponemos una reflexión de por qué es pertinente el pensamiento de Gustavo Esteba, así como las aclaraciones y agradecimientos. Entonces, aclaraciones, pues sobre todo son estas, ¿no? Este no se trata de una biografía, se trata de una biografía intelectual, cuyo objetivo es presentar las intersecciones entre la vida de Gustavo Esteba y cómo eso fue influyendo en su pensamiento y en su obra. Después viene, pues ya por lo tanto, el primer capítulo, titulado Entre guajolotes y un Chrysler, los primeros años, que tiene que ver eso, ¿no? Y contamos ya no solamente el nacimiento de Gustavo, sino desde antes, es decir, desde sus abuelos, desde sus padres, nacidos en Oaxaca, movidos hacia la Ciudad de México por el trabajo del padre, toda la vida familiar, un poco lo que él nos iba contando como momentos trascendentes o que le marcaron en su proceso. Después viene el segundo capítulo, titulado Empresas, Revolución y Gobierno, en donde hacemos énfasis, sobre todo en esta etapa de Gustavo Esteba, para quienes no sabían, pues Gustavo tuvo, pues se graduó con honores y tenía mucho futuro en el ámbito de, pues la empresa, ¿no? Uno de los más jóvenes gerentes de IBM y Procter & Gabble, cómo fue renunciando a todo ese proceso, se metió a la guerrilla, se formó dentro del marxismo, paralelamente su renuncia, digamos, o su apostasía a la fe católica, etcétera, y cómo todo eso, pues lo lleva a apostar por el cambio estructural desde arriba, desde el gobierno, y después viene el tercer capítulo, el Cuchillito Zapoteco y primeros textos, en donde va a renunciar a la vía del gobierno, a la vía del Estado, y justamente más bien va a apostar por la sociedad civil, y es cuando empiezan a aparecer sus primeros textos importantes, ¿no? Hay algunas cuestiones anteriores, pero libros como Inflación y Democracia, escrito junto con David Barkin, y por el cual ganaron el Premio Nacional de Economía en el 79, El Estado y la Comunicación, Economía y Enajenación, La Batalla por el México Rural, que quizás es el libro más famoso de Gustavo, y el de Mitos de la Inflación y otros, son textos que ya vamos reseñando, que vamos comentando, que vamos explicando un poquito por dónde va cada uno de ellos, cuáles son sus aportes en esas épocas, estamos hablando de los 70s, 80s. Y en el 83, entramos con el cuarto capítulo, El Encuentro con Iván Illich, que va a ser, ahora sí que un momento clave en todo el recorrido de Gustavo. Gustavo no conoció a Illich del Sidok, a Illich de Cuernavaca, conoce ya a Illich de los 70s, de los 80s, perdón, a Illich del género vernáculo, y entonces ahí se va a detonar todo el proceso de la crítica del desarrollo de Gustavo, que ya venía desde antes, pero que ahí él va a posicionarse y a su pensamiento como uno de los referentes de la crítica al desarrollo y del postdesarrollo. Venimos así al capítulo quinto, el imperativo cultural, intercultural, perdón, en donde ya nos aproximamos a sus encuentros y diálogos con Raymond Pánica, Robert Bashon, ahí aparece ya cuando se va a Oaxaca, por lo tanto la conformación del Cedi y de la Unitierra, y finalmente con esto termino el capítulo sexto, titulado Obras y últimas reflexiones, que ya es una reflexión sobre el Gustavo Escritor, sus últimos planteamientos, algunos aportes de su filosofía, y terminamos con, además del epílogo, con un apéndice, en donde creemos que esto es parte de la aportación, en donde podrán ustedes encontrar una bibliografía bastante completa de Gustavo Esteban. No nos atrevemos a decir 100%, porque seguro hay cosas por ahí que desconocemos, pero sí me atrevería a decir que bastante, bastante completa, lo más completo que hay, y eso pues sirve como de mapa para que las personas puedan ir directamente a los textos de Gustavo. Termino diciendo que el libro tiene además unas bonitas imágenes, ¿no?, que ayudan a ir recorriendo también un poco el proceso de Gustavo, junto con la imagen que aparece en la portada de un compañero que la diseñó. Yo con eso pues terminaría esta intervención, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, querida Xochitl, y bueno, gracias, querido Elías, también, pues un gusto compartir este plazo contigo, pero también con Trimaldo, con Anister, con Patricia. Yo lo que tal vez haría de forma también muy breve, porque ya Elías, digamos, contó un poco cómo fue el proceso en el que tejimos este libro junto con Gustavo, sería contar un poquito algunos de los ejes un poco más teóricos que recuperamos de las discusiones, de las aportaciones que nos deja Gustavo desde su legado, digamos, de su pensamiento. Como decía Elías, Gustavo no era un pensador sistemático en el sentido de que producía obras y a partir de eso hacía la reflexión, sino más bien Gustavo actuaba. Gustavo encarnaba procesos y a partir de esa encarnación es que luego reflexionaba y pensaba. Él mismo decía que mucho de su reflexión salía del contexto. Tenía esta frase bonita que decía, dejemos de hablar de libros de texto y más bien hablemos de libros de contexto. ¿Cómo es que entendemos esta relación desde la experiencia encarnada? Y bueno, nosotros cuando hicimos la revisión del libro, esta parte que ya hicimos sin Gustavo, pero que bueno, el propio Gustavo nos fue dejando muchas pistas de por dónde era este proceso. En la parte teórica lo que hicimos fue pensar su proceso a través de lo que le llamamos como los quiebres. Estos momentos en donde viene como una sacudida del pensamiento de Gustavo asociado a la realidad en la que está viviendo, es decir, desde las empresas, desde el gobierno, desde la guerrilla, desde luego el proceso encarnado con Illich, con el zapatismo, con varios de estos movimientos que fueron sucediendo en el contexto a lo largo de su vida. Partimos de esos quiebres para a partir de ahí pensar a los muchos Gustavos, es decir, este Gustavo que escribió desde el marxismo, este Gustavo que escribió desde su relación con el pensamiento de Illich, el Gustavo que pensó con el zapatismo, el Gustavo que pensó desde la Universidad de la Tierra, desde Oaxaca, desde los movimientos indígenas oaxaqueños. Entonces, bueno, son varios de estos procesos, estos quiebres que le llamamos, que me gustaría como repasar muy rápidamente para también dar una idea de más o menos cómo está organizado este texto teóricamente y también por qué es importante este libro como una forma de presentar esta introducción que hablaba Elias y Xochitl, de entender a Gustavo desde varias perspectivas. Entonces, el primer quiebre que viene con Gustavo es el del marxismo. Primero es su relación con el catolicismo en su vida más joven, de adolescencia, viene un quiebre con la religión y viene, pasa lo que luego Gustavo diría la religión del marxismo, porque también era una forma muy dogmática de entender esa crítica a la realidad. Pero bueno, el propio Gustavo ve en Marx esta posibilidad de hacer una transformación, en ese momento todavía estamos hablando de los sesentas, movimientos sindicales, grandes movilizaciones en México que están teniendo un impacto fuerte, pero es con el marxismo que Gustavo empieza a ver, particularmente en lo que él ve en el último Marx, en el Marx tardío, en Esther, sé que también podrá comentar mucho de eso porque escribió mucho de eso con ella. Pero en ese proceso con el Marx tardío, ya no era marxista, ¿no? O sea, se salía del canon marxista y empezaba a pensar que tal vez podríamos cuestionar estos argumentos progresistas, teológicos, ¿no? De siempre seguir avanzando, que el control viene desde arriba, que hay que tomar el control del Estado, ¿no? Esta idea de que el proletariado tome el control, pero necesitamos antes la burguesía y el capitalismo. Gustavo entiende con ese Marx tardío y es a partir de ese diálogo con Marx que también Gustavo, a lo largo de su vida, empezará a pensar en qué pasa después del capitalismo, ¿no? Si estamos viviendo en un momento de colapso civilizatorio, en donde el capitalismo, como decía Gustavo, ya no se puede reproducir en sus propios términos, estamos viviendo un descenso hacia la barbarie, ¿no? O sea, Gustavo decía, el fin del que el capitalismo ya fue, pero además no es una buena noticia. O sea, estamos en un momento en donde la parte más violenta de esta civilización está sucediendo y encarnando. Entonces, viene un diálogo de Gustavo que a lo largo de toda su vida tuvo con el marxismo, a pesar de sus otros encuentros con Iván Illich, con el separatismo, con demás procesos, ¿no? El interculturalidad y demás. El segundo gran quiebre viene con Iván Illich, ¿no? Y creo que cuando Gustavo conoce a Illich, él mismo decía, era siempre como un cura radical, reaccionario, no era, digamos, este motor de fuerza de la crítica que Illich pensó como para pensar, por ejemplo, la crítica al desarrollo, a las certidumbres de la modernidad. Creo que el encuentro de Gustavo con Illich lo que hace es, en las propias palabras de Gustavo, dar un efecto ajá. Es decir, de repente escucha a Iván, en el libro narramos cómo lo invitan a una conferencia en el Colegio de México, escucha a Iván Illich y dice, sí, aquí hay algo fundamental, ¿no? Él mismo dice, ese mismo día que escuché a Iván, me fui a devorar toda su obra, a leer todo lo que pude, y a partir de ese diálogo con Iván, pues viene, por ejemplo, la forma de entender, por ejemplo, la paradoja radical del desarrollo. Esta idea de que estamos generando instituciones que deshabilitan a las personas de tomar sus propias decisiones, estamos creando contraproductividades generalizadas y un monopolio radical de esa dimensión. Entonces, el desarrollo lo que hace es producir un monólogo que elimina cualquier otra forma de pensar y, al mismo tiempo, genera dependencia de esas personas a esas instituciones que supuestamente generan esas certidumbres, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gustavo fue genial en pensar, por ejemplo, cómo después de ciertos momentos de crisis económica, las crisis después de los sismos en México en el 85, cómo las comunidades, los colectivos, desde abajo, podían recuperar eso que Illich le llamaba lo vernáculo, eso lo común. Entendían, separaban su mentalidad de la economía y podían repensar la realidad a través de otras formas de entenderse en el territorio de ellos mismos una solidaridad, una comunalidad distinta, ¿no? Entonces, bueno, Gustavo también como crítico del desarrollo hizo en su diálogo con Illich, también fue fundamental para pensar qué viene después del desarrollo. Y aquí creo que es cuando viene el encuentro con el zapatismo. Con los zapatistas, Gustavo fue uno de los primeros en escribir un libro del zapatismo, ¿no? Algunos meses después del levantamiento, Gustavo ya había publicado un libro sobre algunas de las implicaciones que tenía el zapatismo y siempre fue un pensador que se mantuvo muy asociado al proceso zapatista, a su avance, a entender el mundo a partir del zapatismo. Creo que esta parte de pensar el fin de una era y los legados que nos deja el zapatismo, porque Gustavo tiene ahí un libro magnífico, chiquitito, en la edición de Alfaro Zapatista, en donde justamente habla de este fin de una era, ¿no? De si esas certidumbres han colapsado, si sabemos que la transformación ya no puede venir desde arriba, desde el Estado, vemos entonces que desde la autonomía, ¿no? Desde la lógica de recuperar la dignidad, ¿no? Que se encarna por los movimientos zapatistas y los movimientos territorializados, pues vemos esa posibilidad de repensar el mundo desde abajo, ¿no? Hoy podemos hablar de un internacionalismo, por ejemplo, de la rebeldía, la globalización de la esperanza, ¿no? Estos movimientos que... Más bien estos legados que nos ha dejado el zapatismo, nuestras enseñanzas de cómo podemos repensar el mundo desde abajo, pensando otra vez desde la comunalidad y desde lo que Gustavo, que era también para el fundamental, era un diálogo, digamos, intercultural, ¿no? Esta posibilidad de encontrarnos con el otro, ¿no? Como decía hace un momentito, si el desarrollo era un monólogo, lo que sucede después del desarrollo, este mundo que se abre a la hospitalidad, a la sorpresa, a la esperanza, se articula a través de la posibilidad de escuchar a las otras, a los otros, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí es como podemos empezar a repensar el mundo después del desarrollo, repensarlo en diálogo con el zapatismo y ese es el último punto al que quería yo nada más abordar, que sería, digamos, la última parte del proceso intelectual de Gustavo, ¿no? Al final de su vida, Gustavo ya hablaba mucho de cómo pensar la pandemia, creo que fue una sacudida muy fuerte, cómo pensar este momento de crisis civilizatoria tan agudizada en el que estamos viviendo, cómo podemos seguir tejiendo la esperanza, algo que siempre decimos nosotras, nosotros, es que esas columnas de Gustavo de la jornada cada 15 días, siempre en una suerte como de generar esa esperanza, de darnos unas pistas de por dónde seguir avanzando. Al final, uno de los textos que escribió Gustavo hacia el final de su vida se llama El día de después. O sea, ¿qué pasa después de que ya llega ese colapso del sistema? Y Gustavo nos deja cuatro palabras que son a la vez conceptuales que nos dan esas pistas. La primera es la hospitalidad, ¿no? O sea, hay una frase famosa de Gustavo que dice cuando Iván Ilich se voltea y le dice, Gustavo, después del desarrollo que sigue, dice Gustavo que inmediatamente le contesta la hospitalidad, ¿no? Esta posibilidad de abrirnos al otro, a la otra, de poder tener un diálogo a partir de eso y con eso podemos repensar entonces una vida después del modelo de desarrollo. La siguiente es la amistad, ¿no? La amistad para Gustavo era algo político, ¿no? A diferencia de los griegos que pensaban que antes era una cuestión de primero hacemos política y luego generamos amistad, decía Gustavo, eso ya no se puede. Hoy tenemos que hacer amistad para ser político. Y eso era radical en Gustavo porque rompía esta hegemonía de que nos tenemos que organizar allá afuera, en las calles, siempre tomando el control en las huelgas, en las manifestaciones, en los procesos andados en el territorio. No, Gustavo decía, esto se puede tejer desde el territorio, desde abajo, desde donde cada quien esté, sin importar quiénes seamos, cómo seamos, en dónde estemos, ¿no? Era magnífico en eso Gustavo. La otra es la sorpresa, ¿no? En un mundo del desarrollo en donde todo está planeado, en donde todo ya está establecido, en donde hay planeación absoluta para todo, control para todo, la sorpresa o dejarse sorprender es una de las características que podemos encarnar como la nueva ética de esa sociedad a la que estamos, intercultural, a la que queremos transformar. Entonces, creo que dejarnos sorprender por la otra, por el otro, dejarnos transformar, como decía Gustavo, sin perder lo que somos, es parte de esa posibilidad de transformación. Y la última es la esperanza, ¿no? Creo que Gustavo, como decía, fue un tejedor radical de la esperanza, fue algo que hizo a lo largo de toda su vida siempre pensar de dónde podemos recuperar esa esperanza si todas esas certidumbres que están allá afuera se caen, colapsan ante nuestros ojos y a veces incluso sobre nosotras y nosotros, Sobre nuestros cuerpos físicos. Gustavo, por ejemplo, decía, la esperanza es la certidumbre de hacer las cosas sin importar qué sigue. O sea, no es pensar una utopía en el futuro, sino más bien hacer las cosas porque tienen sentido aquí y ahora. Y eso creo que es algo que nos quedamos con ese legado. Entonces, bueno, por tiempo ya lo voy a dejar ahí, pero creo que es justamente o algunas de las cosas que recuperamos en el texto que esperamos que puedan, como decía Elías, no ser la última palabra de lo que pensó, dijo Gustavo, sino más bien abrir, invitar a la gente a leer este texto y a leer al propio Gustavo, a encontrarse con los múltiples Gustavos y a empezar a repensar el mundo junto con él. Y pues eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable, querido Carlos, querido Elías, que están armando este libro y nos es muy importante escuchar cómo se despejean nuestras compañeras, las compañeras y el compañero de lucha. Son primero que nada los tres, las tres, compañeras de lucha. Segundo, compañeras académicas. Y tercero, compañeras de vida. Porque como dice Anester, aquí ya nos cuelgan las canas avarias, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ahora que van a intervenir ustedes, cómo leen ustedes el libro, pero sobre todo cómo se conectan con todo ese caminar de Gustavo. Era un hombre, no era una mujer, no era un otro, como hombre de su tiempo, era un tipo que siempre nos retaba, nos invitaba a la convivialidad. A mí me tocó el Gustavo Tardío. Hay otros Gustavos que les tocó quizás a ustedes más tempranamente y de eso también queremos escuchar y todo en un paquete de 12 minutos. Eso es lo más terrible. Pero bueno, en la convivialidad que estamos ahora, por favor, voy a pasar la palabra y cuando llegue el 12 minuto voy a decir solamente te queda un minuto, compañera, porque yo sé que es casi imposible, pero como aquí hacemos los imposibles posibles al estilo zapatista, lo vamos a lograr. Adelante, por favor, Ana Esther, si nos puedes decir cómo es esta conexión teórica política de vida con el Gustavo. Adelante. Bueno, pues justamente a mí me tocó conocer a Gustavo antes de este último periodo tan rico, tan prolífico, ¿no? Zapatista, muy comunitario. Yo conocí al Gustavo funcionario público, al Gustavo que era uno de los asesores más cercanos del presidente Luis Echeverría, presidente que pues es responsable él junto con Díaz Ordaz de la masacre de Tlatelolco. De manera que cuando yo conocí a Gustavo para mí era difícil, era un era un conocido que me conflictuaba, pero hay que decir que es decir, esa parte a lo mejor hay que explorarla más de su vida. Yo, por ejemplo, no sabía que Gustavo había sido guerrillero y eso en el hipo aparece muy poquito y a mí me encantaría tener más datos sobre esa parte de su vida. Yo creo que lo que sí es muy interesante en Gustavo es que fue un personaje muy dúctil. No, no es un personaje que cambia de chaqueta porque en realidad uno podría decir cómo pasó de ser funcionario público de alguien como Luis Echeverría a ser un comprometido con las comunidades, con el zapatismo. Bueno, es un cambio de chaqueta. No, era una transformación. O sea, Gustavo lo que fue es un personaje por un lado muy inteligente, muy, muy inteligente, muy agudo, muy observador, ¿no? Pero además un poco esponja. Él recogía, absorbía, se transformaba, era muy dúctil. Entonces, yo creo que lo que a mí me tocó ver, que es algo realmente muy bonito y que no siempre es fácil, fue justo esa transformación de alguien muy pragmático en un inicio, ¿no? Muy, pues no sé, incluso podemos decir frío, muy institucional, alguien que es capaz de llegar a decir algún tiempo después, algunas décadas después, es capaz de decir tenemos que rescatar a la autonomía de las instituciones. Las instituciones la ponen en riesgo, no le permiten ser. Entonces, nuestro, de algún modo, nuestro foco tiene que estar justo en dejar esas instituciones de lado, fuera, que no contaminen, que no impidan, ¿no? A la autonomía florecer y ser lo que apunta a ser. Esto es muy interesante porque es curioso que fue un hombre que creó mucha institucionalidad. En el libro ahí lo relatan muy bien cómo él siempre creaba una organización, una, yo diría era el hombre pegado a las siglas, ¿no? En algún momento, o sea, la organización X, la organización Z, el consejo, iba creando cosas así, porque era un creador, eso sí, era un creador en todos los campos en los que estaba, era, pues, provocador y creador, porque al mismo tiempo rompía y rompía, pero también establecía, ¿no? institucionalizaba esas rupturas de algún modo y de ahí iba avanzando, iba corriendo y llegó corriéndose tanto, o sea, llegó como transformándose tanto en su sentir, en su vivir, en su acción práctica, en su vida misma y en su comprensión del mundo que justo terminó parado en el otro lado, ¿no? En ese lado donde te dice ¿qué hacemos con la democracia? huyamos de ella, salvémonos de ella, porque la democracia nos está impidiendo ser, la democracia, las instituciones, todo esto que está ligado a, realmente, al proceso de desarrollo, pero entendido como en una, en un concepto muy amplio, o sea, el desarrollo, de hecho, lo que nos está diciendo aquí es el modo capitalista de ser, no es una política, es un modo de ser que tiene el capitalismo y dentro de ese modo de ser toda la institucionalidad que le acompaña, eso es el riesgo, eso es lo que no nos permite y algo muy interesante de nuestras últimas discusiones que eran, eran siempre como polémicas, ¿no? O sea, había muchas ideas difíciles de asumir porque él era tan desprofesionalizado que de repente lanzaba cosas que parecían un poco al aire y que había que intentar de algún modo agarrarlas, ¿no? dentro del discurso completo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes cuando ya hablábamos de, discutíamos mucho sobre los límites del capitalismo, o sea, si el capitalismo es un sistema de organización de la vida, pero en tanto tal es un sistema complejo que tiene sus dinámicas, sus reglas, sus lógicas, pero que también tiene su historicidad y ese capitalismo llega a un momento en que toca las fronteras, sus propias fronteras, en que llega a sus límites, a sus puntos de no retorno, ¿no? en un sentido general y entonces hablábamos de eso y de cómo analizar esta pérdida de coherencia sistémica, este, esta posibilidad de transgresión que se abría ante esa incoherencia sistémica, ante esa apertura del proceso de disipación en muchos sentidos y entonces él decía no es que eso ya fue, o sea, no estamos en ese lugar, estamos ya en el siguiente, pero tenemos anteojos conceptuales que nos impiden ver esto otro, porque seguimos pensando con los conceptos adecuados para pensar justamente el capitalismo en sus propios términos, pero que es que si nos corremos de ese universo conceptual, podemos ver todo lo que está ocurriendo por otro lado y entonces esto que ustedes dicen de que era un promotor de la esperanza, bueno, sí, a mí de repente yo lo trataba de jalar porque me parecía que era, que corría demasiado hacia la esperanza sin, sin estimar suficientemente, sin valorar suficientemente los impedimentos de esa esperanza. Es decir, cuál es esta materialidad que todavía existe, que se reproduce, si se quiere, de una manera perversa y, no sé, casi como tumor cancerígeno, ¿no? Pero que está ahí y que está justo lista para impedir que lo otro avance. ¿Cómo hacemos para combinar la visión de esas dos dimensiones de manera que efectivamente la esperanza la podamos sopesar de un modo más realista, ¿no? Y de un modo que nos permita justo que camine con mayor solidez, ¿no? Esas eran parte de las discusiones que teníamos en los últimos tiempos que eran bien ricas porque eso de él de que era ductil quiere decir que era un personaje que escuchaba. No solamente decía, escuchaba e incorporaba y lo que incorporaba lo digería y lo regresaba de otro modo y entonces permitía el avance del pensamiento y de la acción porque como ustedes bien dicen, él no era pensamiento él era pensamiento y acción combinados no había manera de entenderlo de otro modo, ¿no? Él daba un paso y lo iba pensando por decir de alguna manera y entonces bueno en eso en eso era alguien muy como un referente muy importante por ejemplo para los jóvenes ¿no? Los jóvenes se impactaban mucho con ese con ese decir de Gustavo y con ese hacer de Gustavo los convocaba porque además era tan absolutamente comprometido con su momento que entonces claro era segurísimo en lo que estaba planteando y eso eso siempre a la juventud y más en estos momentos en que la juventud realmente pues tiene horizontes muy difusos ¿no? Los ha perdido mucho porque la han golpeado mucho muchísimo o sea le han quitado los sentidos de realidad y entonces bueno esa juventud cuando oía Gustavo decía acá acá hay una pista ¿no? acá vamos fue muy rico el todo el aporte que hizo Gustavo al final al comunitarismo muy rico yo diría que su momento más rico fue este de la ya cuando se fue a Oaxaca ahí ahí empezó a florecer de una manera que nunca lo había podido hacer en otro lado sin restar méritos a todo lo que hizo antes ¿no? pero ese florecimiento de él que se sentía también en su espíritu de vida en su vitalidad ahí ahí uno estaba sintiendo cómo estaba ocurriendo ese proceso pues de transformación de creación de aporte justo de hospitalidad de amistad ¿no? que él estaba abriendo hacia el resto del mundo pero que también recibía del resto del mundo yo quiero terminar porque supongo que ya voy por ahí de los 12 minutos quiero terminar diciendo que realmente es un libro delicioso o sea los los felicito pero muchísimo a los dos autores porque hicieron un libro que bueno a mí me pasó que no lo podía soltar ¿no? o sea empecé y cuando en un momento lo tuve que soltar porque tenía que hacer otra cosa hasta un poco de mal humor me puse porque yo quería seguir por un lado porque era mi amigo Gustavo y estaba yo viendo ahí cosas que no siempre conocía de él ¿no? detalles o que me recordaban cosas de él pero también porque está contado de una manera muy interesante lograron hacer una una fusión de de biografía del personaje pero de biografía intelectual también que de algún modo nos refería como los cambios de la época no solamente a Gustavo sino cómo fue avanzando el pensamiento crítico en toda esa historia en la vertiente que él tenía que no era necesariamente ni la única ni la misma que otra gente pero pero lograron incorporar también las dos las dos cuestiones que realmente pues me parece que es un libro no sé apasionante da da gusto leerlo a mí me encantó ya me voy a meter a leer el otro de ustedes que me mandaron porque vale la pena y yo lo recomiendo muchísimo para quien quiera conocer el pensamiento de Gustavo para quien quiera conocer un poco la historia del pensamiento de todas estas décadas de este periodo pero también para quien quiera conocer a un hombre al que nunca conoció al que nunca se acercó pero que dice cosas interesantes y valiosas por él mismo y también por ustedes porque el aporte de ustedes también es muy importante ahí muchas gracias muchísimas gracias también por la consideración de este fluir de palabra colectiva y suenan y resuenan tus palabras porque en una presentación anterior que acabamos de tener en Chiapas exactamente hablábamos de esta posibilidad de escucha de Gustavo no necesariamente estando de acuerdo con lo que escuchaba porque muchas veces esta este diálogo en donde tú tenías y sobre todo cuando éramos mujeres teníamos que posicionar nuestra idea que iba a ser escuchada y recibida aunque no lo convenciéramos pero estábamos defendiendo un punto de vista distinto tú lo dices para las cuestiones del desarrollo y del capitalismo a nosotros nos tocó a mí a otras nos tocó más sobre el concepto de nueva era y también sobre el asunto del Estado-Nación y poníamos el ejemplo muy claro de ok todo lo que hemos avanzado para la deconstrucción y para la lucha contra el Estado-Nación ¿qué traes en la bolsa? y todo el mundo sacaba el pasaporte ¿no? entonces hay ahí contradicciones profundas que nos habitan y ahí estaba la posibilidad de hablar con él y de que te escuchara y al escucharte pues movía algunas cosas en su en su construcción creativa y a ti también te movía porque te obligaba a estar argumentando a fondo no nomás palabritas de palabrero de palabrero que no tiene al fondo sino del palabrero y la palabrera que sí tiene un sostén para lo que está argumentando muchísimas gracias y por favor les pido a los demás que vayan tomando nota para una última ronda al final con el público espero que el público nos esté siguiendo y apuntando cosas en los diferentes medios que tenemos no nos dejen solitas hablando aquí y vamos a pasar a Grimaldo también otro compañero que ya nos contará cómo recibe el libro pero sobre todo la palabra la obra y el diálogo permanente con Gustavo te mido un poco el tiempo y te aviso cualquier cosa gracias Grimaldo adelante buenos días nuevamente con todos y bueno siempre agradecerlo a Elías y a Carlos ya algunas veces también ellos han sido los que nos han introducido al recuerdo ¿no? de Gustavo y de las cosas que pasan en América Latina a partir de la experiencia también mexicana entonces yo veo en Elías y Carlos como personas pero también como ahora expresado en el libro una posibilidad que nos dan de continuar reflexionando y accionando sobre los caminos que ustedes saben que transitamos junto con Gustavo y de manera conjunta en algún momento y eso tan solo por eso les agradezco la posibilidad de que nos hayan dado o me hayan dado para evocar como buenos provocadores algunos aspectos de mi relación y nuestra relación con Gustavo y así como lo han hecho ustedes el personaje se nos enhebra con las ideas con las cuales conversamos entonces yo tengo cuatro fotos la primera foto con Gustavo es la que nos tomamos en Montreal por la década del 90 en la discusión del desarrollo invitados por Robert Bashon y compañía del Instituto Intercultural de Montreal y ahí esta primera foto nos junta él junto con los venía con la mancha de Illich y Volgan Sachs y yo no sé por qué nunca entenderé por qué demonios nos invitaron ahí no sé por ahí seguramente llegó un texto que publicamos ya los de Prateca comienzos del 90 sobre desarrollo descolonización que fue un texto para nosotros labrado durante muchos años pensando en plena crisis que tuvimos del año 80 con las guerrillas y todo eso que se ha venido a denominar económicamente como la década perdida y que nos juntó alguno de nosotros a sí en una en una organización que denominamos Pratec para pensar el país llegamos al 92 llegamos al Montreal ya con algunas reflexiones sobre el desarrollo y había pues muchas coincidencias no había un texto de Wolfgang sobre arqueología del desarrollo había los textos que Gustavo empezaba a escribir el desarrollo y cada quien tenía sus propias entradas y nosotros también aquí acuñamos o recordamos el concepto de arqueología del desarrollo por las ruinas que deja el desarrollo a su paso no y ahí están que nadie los usaba pero el debate que tuvimos con Gustavo fue en gran medida mucha gente seguía pensando y ahí estábamos de acuerdo con él en que no bastaba el cambio de las relaciones sociales de producción ya y entonces eso nos ponía nos juntaba porque el cuestionamiento fundamental era para nosotros también las relaciones técnicas de producción y es allí que Pratec se acodera toda su visión de ver un mundo otro y particularmente los Andes desde la agricultura y desde la agricultura andina allí entonces esto nos da la posibilidad de cuestionar no solamente las relaciones sociales sino todo lo que podríamos llamar la tecnología estas relaciones técnicas porque vimos también muy de cerca que si no cambias eso podemos estar nuevamente en el poder pero al día siguiente llamamos al amigo al dueño de la cátedra que por favor nos vengas en la carretera entonces están otros personajes pero las relaciones no han cambiado entonces eso es una primera foto que tengo de las conversaciones con Gustavo ahí estaba Raymond Panikar ahí estaba Wolgan ahí estaba Ivana ahí estaban toda la mancha que escribe este este diccionario del desarrollo pero también había otra manchita que venía discutiendo esto que eran economistas en general ¿no? muy ligados a Marte Ascende en esa época algunos de la India y ahí estaba el Steve Markney también esa reunión en Montreal fue bacán porque también ahí conocí a Robert Bashan y todo un tipo extraordinariamente lindo y que ustedes lo citan a propósito de las relaciones de interculturalidad que es el otro tema que empezamos a conversar allí ¿sí? en realidad se cruzaba un montón de temas y más las discusiones con Gustavo más eran en el café y mientras conversaban mientras y no sé por qué surgió ahí una relación ni Gustavo nos conocía ni yo le conocía ni sabía de él pero ahí como que las relaciones se daban con el Gustavo fíjense eso es a comienzo del 90 primera foto de mi conocimiento con Gustavo y quedó la relación y quedó la relación el otro es ya 10 años casi más tarde pero miren entre esto y estas cosas íbamos juntándonos cada año en algunas reuniones en Estados Unidos en México etcétera ¿no? por ahí pero la otra foto es como él llamaba mitote que organizamos y del cual salió un texto que se llama América Profunda ¿sí? un texto que editamos en el Perú sobre las relaciones que había ya teníamos en el año en este año ya habíamos tenido años de la experiencia zapatista entonces él tenía una capacidad de convocatoria Dios santo eso y se gastaba en los amigos y se gastaba en la gente entonces porque organizar gente traer de los particularmente los movimientos indígenas de América desde el norte hasta el sur no era sencillo ¿sí? y ahí estaba este Linera García Linera ahí estaba Quispe ahí estaban líderes del movimiento Mapuche estaban también los amigos de México Centroamérica y todos de los movimientos indígenas pensando la pregunta que él siempre soltaba imagínense que ya estamos en el poder y ya estamos ya tomamos las riendas de esto ¿qué vamos a hacer luego de que hemos criticado todo? Sí entonces fue una reunión una segunda reunión este de ahí surgió este lo que cada quien de nosotros pudo hacer en su región respectiva y que dio lugares yo vine muy 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 este este estimulado por esa reunión este porque acá a partir de esa reunión trabajamos mucho con el saber de los abuelos para rescatar lo saber de los abuelos algo que ya veníamos haciendo y pero y estimulamos una reunión para trabajar América Profunda en un evento que le llamamos Watunakui que se transformó luego en una suerte de congregación y fiesta ritual a las semillas que se ejecutó en el Cusco y que hasta ahora permanece congregando alrededor de la crianza de la diversidad de semillas la diversidad de las culturas en la en la región básicamente andina de América Latina y entonces la reunión de América Profunda por lo menos en el caso nuestro tuvo un fuerte digamos pensar América desde los propios movimientos indígenas y ya en cierta manera estimulados por el movimiento zapatista pero que en el caso nuestro entró fuertemente a impulsarnos un movimiento cultural pero tomando como referencia a las semillas porque luego 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 nomás vamos a hacer allí una reunión este en México que se llama sin maíz no hay país y fue ese un evento alrededor de la diversidad de semillas este y en particular sobre el maíz no es eso esos son los temas que particularmente el libro me convoca a recordar en los momentos que hemos tenido con Gustavo a lo largo de esto la tercera foto que tengo de él son los debates sobre la escuela claro sí y esos son debates que venían ya desde la época en que yo conocí un poco antes que él a Iván y a propósito con Pablo Freire sí él se ama a Pablo ama a Iván y discrepa de Pablo Freire este y escribe textos y nos encontramos en otro evento también cuestionando a Pablo Freire yo puedo cuestionar pero yo he seguido siendo amigo de Pablo y lo estimo mucho y es parte de mi historia y acá está Pablo Freire no lo puedo borrar ¿me explico? pero obviamente este y pero obviamente seguimos caminos un poco diferentes después respecto a este tema de la conciencia ingenua la conciencia crítica Dios santo ¿no? todas esas cosas esta relación sujeto-objeto la vanguardia la que va a transformar todas esas cosas obviamente nos separaron de los movimientos amigos ¿no? que yo tengo sobre la educación popular en América Latina pero el tema era esta crítica a la escuela ¿qué hacer con la escuela? ¿me explico? y ahí con Gustavo hemos tenido relaciones de cariño y amistad que nos juntaron porque yo seguí trabajando con la escuela ¿sí? yo seguí trabajando con la escuela y sigo trabajando con la escuela ¿sí? y es que ahí viene el otro concepto nosotros estamos muy anclados al al trabajo de los abuelos el trabajo con los abuelos y viene un concepto que es muy caro a todo lo que se ha venido haciendo en las universidades de la tierra que es el concepto de crianza ¿sí? es un concepto que nosotros encontramos acá cuando estábamos buscando este y estábamos criticando esa relación con la naturaleza a partir de un evento otro que me encuentro con mucha gente y que siguen hablando de manejo del manejo sostenible de los recursos ya a mí me fue muy lindo conocer a Banda Nashiva y todo su cuestionamiento de los recursos y todo y nos separamos del concepto de manejo entonces decíamos nosotros ¿cuál es el concepto que podría ser sustitutorio de esta relación de manejo? porque luego vinieron los adjetivos no sostenible sustentable y todo lo demás nosotros dijimos porque lo que ha sido sustentable y sostenible como con Gustavo hablamos era el desarrollo pero entonces la relación para nosotros es una relación de crianza y aquí viene un tema pues con la escuela es decir para el que cría y es criado nada es este pasible de no ser criado uno no divide el mundo entre lo que cría y lo que no cría todo es pasable pasible de ser criado y ahí siempre yo llamo la atención cuando surgió la papa en los Andes surgió el papa acuro el gusano de la papa y habían dos posibilidades para el andino de siempre o liquidaba la papa al gusano de la papa porque se comía su papa e inventaba el insecticida o criaba la papa o criaba al gusano de la papa y entonces hasta ahora nosotros encontramos chacras y esa chacra ¿para qué? ese es para el gusano de la papa entonces también es un humano también es una entidad viviente tiene que ser criado entonces yo con todas estas discusiones un día tuve una reunión con todos los doce aymaras ¿no? este así en uno y les dije oye pero ¿por qué voy a estar con la escuela y qué sé yo? esto no va ¿no? y me dijeron Grimaldo este y tú quieres que hacer la chacra y regenerar la vida en la chacra es sencillo no tu chacra es la escuela ese concepto chacra no es solamente el espacio cultivado chacra es el lugar donde tú crías y te cría y claro hay chacras con piedra ¿no es cierto? hay una fotografía no es que tú tienes que venir de Estados Unidos acá a criar la chacra tú tienes que criar la chacra ya porque el día en que no crías la chacra en París en Ámsterdam y en Nueva York y vas a venir acá a criar la chacra y no va a cambiar el mundo entonces el tema de la chacra ¿sí? Terío Grimaldo como vamos redondeando para que termino diciendo termino diciendo que este concepto yo decía la escuela también tiene que ser criado como fue criado el cura ¿sí? entonces es duro pero hay que hacerlo y ahí nos juntó la reflexión sobre Gandhi pero ahí lo dejo porque la otra cosa que conversamos fue lo de la paz y ¿por qué no encontramos el concepto de paz? porque acá no hay dicotomía entre paz y guerra aquí hay que hacer aquí lo que tenemos es conflicto y lo que hay que hacer es digerir ritualmente el conflicto para que no se instaure la guerra entre nosotros muchas gracias muchísimas gracias por estas palabras y voy a pasar directamente a Patricia para pedirle su intervención y bueno apuntando todo mundo las comentarios observaciones adelante Pati bueno muchísimas gracias por este espacio del pluriversario es lo que queremos encaminar con Cúter que es este proceso de investigación desde las resistencias desde los cuerpos directamente implicados en territorios yo quiero compartir con ustedes como las reflexiones sobre el libro sobre todo también en la manera en que resuena yo también me enganché profundamente con el texto lo disfruté considero que es un texto imperdible que posibilita una lectura organizada de lo que fue ese pensamiento ese sentipensar de Gustavo que siempre refería no meramente un pensamiento abstracto sino un pensamiento que provenía de los pueblos de las prácticas filosóficas milenarias en términos pues nuestros él no lo decía de esa manera pero que de alguna manera podríamos nosotros decir es esa teoría de los pasos en donde en sus sobre todo en sus divergencias con ese pensamiento tanto de Freire con lo que Grimaldo comparte lo que Anester comparte cómo cómo tenemos que darle valor profundo al desacuerdo cómo tenemos que darle valor profundo al hecho de que hay un pensamiento divergente que nos posibilita ese pensamiento creador y que nos posibilita seguir siendo cada quien en su plural singularidad y desde esa plural singularidad me parece que es lo más importante que nos queda sobre todo a nosotras cuando nos lanzamos a despatriarcalizar y despatriarcalizar y despatriarcalizar el mundo significa desgubernamentalizar el mundo y creo que eso es un legado que es muy bello que nos hace Gustavo y sobre todo es desgubernamentalizar ese modo de ser del capitalismo como lo está planteando Anester en el momento en que yo conozco a Gustavo es en búsqueda de las pluriversidades canaleteando las pluriversidades de los ríos que es como la encomienda también de los pueblos afrodiaspóricos que dicen el río lo sacaron del corazón necesitamos la escuela sacó el río del corazón necesitamos construir nuestra universidad propia y que no es meramente una universidad sino que significa que es la defensa del territorio mismo y desde allí es que nosotros vamos y buscamos también con Arturo que es parte de estas búsquedas en la campaña hacia otro pacífico posible en el grupo de académicos en defensa del pacífico colombiano y en el hoy tejido de transicionantes con por desde el valle geográfico del río Cauca bueno con ellos también con Ashish Nandi que es un teórico también que compiló ese texto del diccionario del desarrollo con estos tres y que es colega psicólogo político en el entramado yo pienso que es muy importante pensarnos en Gustavo como ese entramado de relaciones él mismo lo explica y lo dicen tanto Carlos como Elías mucho más allá de ese individuo esa persona como entramado de relaciones creo que es importante que recordemos a Gustavo en ese pensamiento que no es meramente el pensamiento de Gustavo sino que es el pensamiento de los pueblos en Gustavo desde Gustavo en sus modos en sus formas pero yo creo que a él no le gustaría que lo recordaran solo como individuo allá como un superautor académico sino precisamente vinculado a esos pasos que la gente ya mismito está dando y que no solamente habla del gran movimiento social o de la sociedad o de la sociedad del movimiento como en superabstracto sino que hace parte de esa esperanza de la gente común y corriente que está viviendo el mundo gozoso y que nos está permitiendo anticipar esas maneras que lo han hecho milenariamente los pueblos pero que no se quedan en el pasado sino que cambian para permanecer y permanecen cambiando que es uno de los textos en el volcán con Arturo Guerrero también amigo profundo con quienes nosotros caminamos estas pluriversidades y estas universidades comunales o las universidades de la tierra alta globales entonces desde allí a mí me parece que es muy importante traer toda esa sensibilidad de la palabra y pero no quedarnos solamente en la sensibilidad de la palabra tuvimos muchísimas controversias muchísimos procesos divergentes en el pensamiento de Gustavo que era súper hiperradical pero él siempre me decía Patricia es que tú por tu rigor académico pero por el trabajo que haces en territorio tu activismo entonces me interpelaba cada vez en el asunto de poder estar juntos en una charla en la Ibero poder fundar la UNITIERRA adoptar la UNITIERRA aquí en el bioterritorio comandai en el suroccidente colombiano implicó pues muchas conversaciones en el semillero seminario otros horizontes políticos más allá del estado del capitalismo del patriarcado donde somos compas Xochitl Carlos Elías Patricia y que nos posibilitó cosechar amistad que es lo más bello y para él uno de los puntos fundamentales era el cariño criar el cariño que lo tomaba de Pratec que lo tomaba de los pueblos del lago Titicaca y yo todo el tiempo le sacaba eso lo dijeron en el lago Titicaca siempre sacándole como la referencia como en el mismo pensamiento académico todo el tiempo estamos diciendo esto desde donde sale cuál es la genealogía que hay allí y en ese sentido pues ahí voy a compartir con ustedes uno de los de los adjuntos de una nota que decía nuestra nota interna al seminar el 18 de junio del 2021 decía querida Patricia espero que estés bien a pesar de los horrores que nos siguen acosando como recordarás al final de la sesión pasada en nuestro seminario interno en el tejido global de alternativas propuse que tú y yo escribiéramos una nota para la siguiente sesión aunque fue un poco irresponsable y no te consultaba antes me pareció necesario y bueno él dice por qué le pareció necesario que no lo voy a decir en la nota que preparé traté de recoger varias frases tuyas al final de la sesión y el sentido de tus ideas por favor cambia todo lo que quieras como te parezca bien y lo mandamos en español y en inglés abrazos y entonces decíamos queremos continuar el debate iniciado en la sesión anterior sobre la relación entre autonomía libertad y Estado que se concentró en la cuestión de los derechos como instrumento de los estados modernos en nuestra discusión se mencionó que algunos pueblos están usando términos como derechos y soberanía alimentaria y deberíamos preguntarnos si hacerlo puede ser útil para sus luchas es cierto que la expresión soberanía alimentaria ha sido usada por muy diversos grupos pero la propia experiencia ha despertado la crítica pues se emplea así quizá sin darse cuenta una herencia feudal en el lenguaje y las escrituras de carácter patriarcal inevitablemente asociada con el verticalismo el poder y el marco de los estados nación modernos algo semejante ocurre con el derecho a la autodeterminación que es una contradicción en los términos subordina la legítima lucha por la autodeterminación al marco del estado nación y a la intervención gubernamental pues el derecho supone en el estado nación su peditación al estado al gobierno a sus normas legales a sus conceptos finalmente debemos reconocer que muchos pueblos plenamente occidentalizados utilizan expresiones como esas ya insertos en el marco que los oprime a menudo han caído por eso en la trampa de la consulta libre previa informada que en rigor no es habitual habitualmente ninguna de las tres cosas pues conducir a negociar lo innegociable como el agua o el río muchos pueblos y culturas emplean términos occidentales en sus negociaciones con occidentales para poder ser entendidos por hechos Gandhi planteó a Inglaterra la independencia de la India al tiempo que sostenía que no querían que la India se convirtiera en otro estado nación pero sabía que los británicos no podrían entender hindú su hará los pueblos indígenas de México plantearon a los españoles la constitución de ejidos como se designaba el terreno a la salida de los pueblos en España de éxitos salida pero sabían que los españoles no podrían entender lo que realmente querían al final del periodo colonial los ejidos fueron llamados repúblicas de indios y eran un modo de vida y de gobierno que los españoles no hubieran podido entender y mucho menos aceptar si se les hubiera propuesto aunque se trata de un recurso práctico y asunto de los pueblos debe tenerse presente lo que implica en todo caso lo que necesitamos enfrentar es lo que significa aceptar el pluriverso en que vivimos como hemos hecho en el TGA no podemos seguir discutiendo estas cosas dentro del marco kantiano liberal individualista netamente occidental aunque haya sido adoptado por muchas personas y pueblos occidentalizados necesitamos descolonizar nuestro lenguaje y liberarnos de las esferas universalistas y legales ampliando nuestra mirada en muchas culturas podemos encontrar naciones semejantes al etos occidental entendido como una forma común de vida y de comportamiento en una sociedad determinada si ética se refiere a las formas comunes aceptadas en una sociedad también podemos encontrar equivalentes pero si la ética es definida como un conjunto de normas o principios de aplicación universal con base en un juicio moral igualmente universal sobre cómo deben comportarse todos los individuos humanos entramos a un lenguaje enteramente occidentalizado que no debemos adoptar en el TGA para muchos de nuestros pueblos y culturas la moral no puede ser universal ni referirse al más allá a un dios a un estado nación es cierto como ha observado Raymond Panica puede haber equivalentes homeomórficos de ciertas funciones sociales en diversas culturas como señala Robert Pachón Dharma puede cumplir en la India funciones semejantes a las que cumplen los derechos humanos en Occidente pero debemos estar conscientes de que los conceptos de derechos y Dharma presuponen filosofías de la vida que son radicalmente diferentes y no pueden reducirse una a la otra la paz como contrato de dominación definitorio por Pax Romana define una noción dominante por dos mil años de Occidente usando al fin de las guerras mundiales o hasta hoy como se hizo tras la guerra de Irak pero tenemos que hablar de paces si queremos referirnos a las innumerables nociones que existen en el planeta sobre el tema es probable que no exista una sola palabra que signifique lo mismo en todas partes y hasta los gestos son diferentes para decir si los brasileños dicen pues no y mover por un lado y otro la cabeza puede querer decir sí en una y otras partes puede decir no necesitamos reconocer la otredad radical del otro estamos ante diversas racionalidades distintas formas de percibir y concebir el mundo es posible que no exista una zona común como buscan amigas y amigos nuestros por eso en nuestro diseño original imaginamos un tejido de alternativas no una organización o una entidad pueden tejerse hilos de muy diversas clases y condiciones no se se necesita que sean uniformes homogéneos del mismo diseño y material las alternativas que queremos tejer pueden estar enraizadas en distintas formas de existencia social y política y corresponder a muy diferentes filosofías de vida habrá algunas que se construyan por individuos que sean átomos abstractos y homogéneos en una sociedad y que adopten aún ese marco aunque estén intentando romperlo podrán tejerse también quienes consideran nudos de redes de relaciones y se conciben como un nosotros que incluye un solo uno solo a las personas con quienes forman comunidad sino también a los seres vivos y no vivos de su entorno podemos tejer alternativas que usan términos difíciles de traducir como nosotrear y de plano intraducibles como comunidad el GTA necesita romper el muro del lenguaje dominante para que su tejido pueda ser fuente de inspiración para quienes lo intentan en diversas troncheras este texto que les comparto es un texto que nunca publicamos es un texto que lo construimos conjuntamente habrá un momento un librito y sobre todo quiero resaltar a quien fía él esa escribanía colectiva a quien fía él esta posibilidad de mantener ese legado como universidades de la tierra como amigos de estos de cada uno de estos procesos y sobre todo en el tejido global de alternativas lo que implicó después como pensamiento creador divergente porque no lo sacamos porque nos quedábamos bueno hasta donde es el otro radical y uno de los desplazamientos teóricos más importantes que quiero que podamos seguir profundizando eso todavía pues está escrito sí es el término nosotredad es un término concepto de experiencia que nace precisamente como tejido cuando se teje en esa intersección hay ese otro hijito es ese ser nuevo que emerge ese cambiar para permanecer y en esa nosotredad pasar de otro radical como exotizado como lo hemos denunciado sobre todo en los tejidos de la afrodiáspora no se trata de seguir manteniendo la mirada externa sino como reconocemos ese subalternativo que nos habita a todos como nosotros en esa nosotredad estamos animando ese pensamiento de los pueblos es a propósito un pensamiento desde desde la particularidad de Pratec desde la particularidad de los pueblos del lago Titicaca en Crianzas Mutuas desde las particularidades de cómo lo llevo a él cuando llega al Cauca territorio en el Pílamo vamos a tener un documental que lo vamos a colgar en Cúter y en el Semillero otros horizontes políticos en donde lo van a escuchar también a él directamente en esta relación de los tejidos que hemos sido en este bioterritorio Colombia entre comillas sobre todo territorios del Pacífico del Kumandai y del Valle Geográfico del Río Cauca y en donde adoptamos UNITIERRA como tejido de colectivos Universidad de la Tierra esto de los tejidos para él fue fascinante y lo inspiran a crear ese tejido global de alternativas con bueno muchísimos compañeros que seguimos amparando ese tejido que seguimos amparando estas universidades de la Tierra y siempre en ese acto profundo de nosotredad también enraizados y haciendo un acto autocompasivo nosotras en el sentido de siempre en las discusiones en el Semillero otros horizontes políticos es jamás olvidar que detrás de lo proyectivo existe esa plural singularidad esa singularidad de que se llaman Xochitl Wendy todas las personas que hay detrás de cada colectivo ese colectivo implica siempre resaltar esa pluralidad radical que es lo que narra este texto bueno agradecerles mucho yo le paso la manita a gracias perdón porque de verdad que nos encantaría escuchar más de lo que nos ha dicho Anister Grimaldo Patty y por supuesto los autores del libro les vamos a pedir para el cierre tenemos 10 minutitos para el cierre les vamos a pedir por favor porque llegó una muchísimas gracias Patty muchísimas gracias Ana Esther muchísimas gracias Grimaldo en su intervención última que les vamos a pedir a ustedes que nos han escuchado ahora con mucha paciencia y atención si dice uno de los que está junto con nosotros en esto que si podrían decir aunque sea brevemente de la capacidad de escucha intercultural de Gustavo me parece que fue clave dice asistente anónimo así firma fue muy importante para entender cómo se construyó el Gustavo siempre en el diálogo y abriéndose a la experiencia del otro entonces si pudieran sobre todo ahí el caso muy concreto de Elías que trabaja la interculturalidad y hay otra pregunta en el Zoom dice pueden hablar sobre la capacidad de escucha ah bueno esta ya se las leí perdón hay otra hay otra comentario de Benjamín Maldonado un abrazo para nuestro querido Benjamín dice gracias Grimaldo dialogar desde la escuela con un desescolarizador era difícil por supuesto está hablando desde Oaxaca mi querido Benjamín Maldonado pero posible dice como lo muestras tú en la intervención que acabas de hacer entonces ahí también está y bueno hay alguien más que hizo un comentario crítico sobre el uso de pluriverso y creo que ese tema ahí dice la noción de pluriverso y hay una crítica porque se usa y también está ahí porque bueno aquí somos plurales y reproducimos todo lo que llega entonces rápidamente por favor adelante Elías muy concentrado luego Carlos y un saludo final de un minuto de nosotres todes pero por favor reacciones a lo que hemos dicho de este libro que todes hemos aplaudido abrazado y agradecido Elías muchas gracias pues yo comentaré las dos en el mismo porque creo que justamente aquí se dio esa escucha intercultural de Gustavo venimos de geografías de posicionamientos de historias muy diversas y eso era Gustavo esta posibilidad de tejido algo que yo aprendí mucho de él y que me deja y que creo que nos deja como reto es su consciente y explícito esfuerzo y reto por desindividualizarte eso lo asumió como un proceso y al final de su vida él llegaba a decir que ya no era un individuo y se se conecta mucho con lo que decía Patricia del nosotras del nosotreal del nosotrico realmente eso es la interculturalidad para Gustavo y me lo decía mucho interculturalidad es la posibilidad de habitar la tierra de nadie y en ese sentido creo que Gustavo lo hacía con sus choques con sus debates pero esta capacidad que él tenía para abrirse a lo otro a lo diferente diferente como su texto la radical otredad del otro eso creo que era fundamental y en su vida pues creo que lo encarnó mucho yo terminaría agradeciendo un montón creo que de eso se trata de no crear una escuela steviana ni nada por el estilo sino de recuperar estos gestos de Gustavo para nuestras propias luchas investigaciones diálogos y esperanzas que vamos a cargar muchísimas gracias Carlos por favor gracias querida Zochitl si yo me sumo creo que justamente esto de entenderlos como nudos de redes de relaciones como decía Gustavo como decía ahorita Elías vernos en esa colectividad a partir de esa lógica de lo que podemos hacer desde la autonomía desde el recuperar la dignidad desde estos procesos de los que Gustavo habló tanto pues nos deja un legado también muy bonito de por dónde seguirlo leyendo entendiendo dialogando con él justamente la idea no es dejar este texto como el fin al contrario empezar a seguirlo dialogando con él seguir pensando junto con Gustavo y seguir caminando con él porque como decía hace ratita Anester Gustavo daba el paso y lo pensaba y justo eso eso también es una de las cosas zapatistas que también podemos recuperar acá es seguir caminando preguntamos esta lógica de que no hay una utopía definida al final sino más bien es seguir caminando para a partir de ese camino hacemos el vivir ese momento también algo muy gambiano de Gustavo entonces bueno creo que aquí a mí lo que me ha gustado muchísimo de este libro y que ya con eso cierro es que nos hemos o sea lo hemos presentado ya varias veces y cada vez salen esos otros Gustavos siempre es es que mi relación con Gustavo fue por acá fue por allá fue con tal cosa fue con Illich fue con Pánica fue con Bachón como decía Anester como decía Patricia había todas estas diferentes Gustavos esos procesos que Gustavo como que encarnó pues muy bien y que siempre nos interpeló Gustavo creo que también eso es algo que debería decir siempre nos llamó a criticar a mí yo me acuerdo la primera vez que lo escuché me movió todo el tapete y dije ay caray que estoy haciendo con mi vida que está pasando crisis existencial porque justo Gustavo tenía esa capacidad de animarnos de movernos cosas y siempre ya contaban historias así de repente iban a congresos Gustavo decía algo y tenían que repensar todo el concepto del congreso porque ya el Gustavo ya había movido toda la certidumbre entonces bueno creo que eso es algo que Gustavo sigue haciendo y que vale la pena y ya nada yo me quedo también muchísimo muy agradecido de los comentarios de los compas creo que es un libro que gustamos mucho Elías y yo que lo hicimos desde la amistad desde el querer y que es un gusto poder también compartir con ustedes y por lo cual también estoy muy agradecido por sus palabras aquí voy a leer algo más que acaba de llegar Gonzalo y Tuarte nuestro querido Gonzalo y Tuarte puede haber muchos pero yo creo que este es el de nosotros y dice además del proceso para Patista que fue ocasión de conocer a Gustavo quiero agradecer el aporte que él hizo en el crecimiento de la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas Chiapas grande fecundidad de un nombre con guión texto gracias por la presentación del libro lo buscaré y por favor si ahí Elías o Carlos Polín que ya lo tenemos en PDF si lo ponen aquí para todos por favor y con esto creo que vamos a dar nuestro minuto de despedida a nosotras cuatro por favor adelante vamos a empezar con Anester con qué cerramos Anester luego Grimando luego Patricia adelante mira creo que lo que es muy importante entender es que Gustavo eran muchos Gustavos a la vez era aparecía en muchos escenarios distintos y en cada uno tenía propuesta tenía modo de intervenir y modo de sugerir entonces esa esa ductilidad es algo que a mí me parece que es fundamental en el caso de Gustavo de utilidad pero además amistosa generosa era siempre un siempre siempre entregaba ¿no? entonces es algo muy importante eso y su capacidad esta de era para poder construir digamos para obtener esa habilidad creativa esa capacidad creativa y esa convocatoria es porque él era un disruptor y no podemos construir si no empezamos por romper por romper por abrir por ventilar ¿no? por criticar conceptos por criticar formas de entender las cosas y por incorporar por supuesto ¿no? entonces ese miedo a la disrupción es algo que justamente Gustavo no tenía y justamente eso es lo que hace muy valioso su aporte su pensamiento su acción y creo que un poco lo que yo diría es el llamado a no tengamos miedo de la disrupción al contrario sigamos siendo críticos críticos radicales pero críticos generosos que incorporen que construyan y que abran las puertas para el nuevo mundo muchísimas gracias vamos a por favor Grimaldo nos puedes dar una palabrita para cierre adelante nada hay muchas cosas sobre los cuales cerrar y conversar y lo que nos dice este texto que nos pusieron Elías y Carlos y yo me quedo con el Gustavo en las alturas de la comunidad donde fue a vivir y donde yo llegaba usualmente a tomarme lo que él no tomaba todos los mezcales que le regalaban yo me aprovechaba porque eran mezcales añejos te dan cuenta así que yo estaba ahí comía con él lo que comía no porque él pues tenía la parte de la comida de su chacra no de su de sus milpas pero también saboreaba mucho ese calor junto con la Nicole ¿sí? entonces yo sí vivía ahí cuando llegaba y y eso eso más allá de las charlas de las conferencias y de las intelectualidades significaba Gustavo acá acabó las charlas ¿ya? déjame escuchar música déjame escuchar a la Nicole y cómo preparó nuestra ensalada y déjame tomarme un mezcal para no decir los que luego nos íbamos al estudio a esa foto donde está el trabajo y ahí hablábamos de cosas más personales que le voy a dejar para otra intervención seguramente que vamos a tener más adelante muchas gracias muchas gracias Grimaldo Ana Esther y Patricia el minuto de cierre adelante bueno muchísimas gracias por este espacio el pluriversario precisamente lo que busca es reconocer que hay un pensamiento si hay un pensamiento latinoamericano desde la viajala es desde la viajala para todos los mundos y el pensamiento de los pueblos indican que que el pensamiento no es universal ni el conocimiento es universal es pluriversal en el sentido que es desde los pueblos para todos los mundos y no es que se quede en un localismo sino que lo que hace es expandir y creo que eso es lo más importante de lo que hacemos con las unitierras quienes mantenemos esa fuerza de la interculturalidad de todo ese legado desde Eilish y Cuernavaca como nos lo narraron Carlos y Elías y como lo presentan con contundencia en el libro es una interculturalidad que se habló en los años 60 y que es la que camina las universidades de la tierra sin tener que estar pensando que esto solamente es por lo popular o para el lenguaje institucionalizado dejar de mirar para arriba diciendo que ahí hay un facho un estado un jefe una jefa que venga a decir cómo tenemos que caminar tomar las herramientas el mundo gozoso de aquellos que están haciendo y no meramente diciendo es como parte del legado principal de Gustavo y el cual tendremos que seguir tejiendo y que ya estamos caminando y manteniendo toda esta genealogía de historia viva y sobre todo de la que él hizo que fue desde volver a la mesa y volver a comer tomarnos esas herramientas para poder seguir manteniendo toda esta fuerza desde las unitierras y el tejido global y las crianzas muchísimas gracias pues gracias a ustedes y a Elías y a Carlos por haber hecho este trabajo sabemos todos los que somos artesanas y artesanos de libros que un libro no es así nomás es como una chacra y hay que darle pero bien y bonito para que florezca y creo que de alguna manera despedirnos abrazando a Nicole es fundamental su compañera de vida siempre ella muy modesta muy atrás pero siempre ahí cuando estuvimos en su casa con una hospitalidad enorme y con unos deliciosos tomates y demás productos agrícolas que ella se encargaba de hacer y cultivar en la chacra familiar y también decir que qué bueno que estamos haciendo un trabajo de un caminar no para erigir un monumento a un hombre sino para dialogar y convivir con un hombre de luces y sombras de fortalezas y también de grandes retos que tuvo él sobre todo a mí me tocó ver su última parte de ese más allá del patriarcado en su cuerpo y en su carne y esa lucha interna para ir más allá del patriarcado en su propio cuerpo en su propia historia es algo que todavía está en un proceso y este libro nos habla muy puntualmente quizás de ese caminar del zapatismo pero también de ese más allá del patriarcado y agradecer finalmente a todos y a todas las que estuvieron en este escucha ya nos tenemos que ir agradecer a Claxo a Natalia Yantieli a Pablo Bomaro a Marta Paredes que han estado aquí y todos los técnicos que nos ha sostenido porque este también es un espacio hermano el cual habitamos y co-construimos de la mano de todas las personas que he mencionado así que así cerramos y un abrazo fuerte a Gustavo donde quiera que esté quizás está aquí atrás escuchando todo lo que estamos diciendo y a ustedes hermanas hermanes de lucha gracias y nos despedimos adiós los que estuvieron en la cosa esta de la proyección chau 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 gracias 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 gracias